Y todo esto y como vemos en la imagen, la secadora, la plancha, los rizadores, los sprays y todo este tipo de cosas que aplicamos que obviamente van a hacer que el cabello pierda la calidad, pierda la abundancia, pierda el brillo y pues tenemos que tratar de evitar hacer esto en lo más posible. Pero si lo vamos a hacer porque queremos peinarnos, queremos vernos así planchaditos o con rizos, pues también se vale, pero por lo menos trata de hacerlo con conciencia y conocimiento y si vas a usar un producto utiliza shampoo y acondicionador de diamantes para que te fortalezca desde la país a nivel cuero cabelludo, a nivel piel y el resto, la parte externa también lo fortalezca, lo proteja. Con todos estos ingredientes activos que ya vamos a hablar un poquito más adelante de estos ingredientes activos, cómo funcionan desde la biofísica, qué nos van a dar de aporte más allá del cuidado meramente del cabello, sino más allá del cabello por todas estas funciones que mencionamos y poder tener un cabello que soporte, que aguante y podamos revertir un poquito el daño, pero a la vez dando salud a nivel nervioso sensorial y de alta nutrición y equilibrio incluso hormonal a través de nuestro cabello.